Isabel Allende por Valeria Peña y Brianna Gagiola Isabel Allende nació en Lima, Perú el 2 de agosto de 1942 en el matrimonio de Tomás Allende y Francisca Yona. En 1945 se muda con su madre y hermanos a Santiago, Chile tras el divorcio de sus padres. Durante su infancia, Isabel creció bajo los cuidados de su madre y su abuelo. A lo largo de su infancia, estudió en colegios privados en Bolivia y Líbano. Al regresar a Chile en 1958, ella continúa con sus estudios secundarios, durante los cuales conoció a su futuro esposo, Miguel Frías, con quien se casa en 1962. Un año después, el joven matrimonio viaja por Europa después del nacimiento de su primera hija, Paula. Al regresar a Chile en 1966, el matrimonio recibe a su hijo Nicolás. Cuatro años después, en 1970, la autora logró empezar su carrera televisiva, que no pudo tener mucho éxito gracias a que fue exiliada de Chile. Ella tuvo que emigrar a Venezuela. Durante su tiempo en Venezuela, ella sufrió la muerte de su abuelo en 1981, quien fue la gran influencia para su gran obra, La Casa de los Espíritus, que fue publicada en 1982. Ahora yo soy el patrón. A quien no le guste, puede irse inmediatamente. A los que os queréis, no os faltará comida, pero tendréis que trabajar duro. Has venido a pedirme que me case contigo, ¿verdad? Oh, Clara. Mamá, quiero saberlo. No quiero perder el tiempo. También me gusta que las cosas sean directas. Nosotras dos vamos a ser como hermanas y nuestra amistad durará el resto de nuestras vidas. En 1987, Isabel Allende se divorció de su primer esposo y se casó un año después con William Gordon, quien estuvo a su lado cuando ella regresó a Chile en 1990 a recibir el premio Interamericano de Cultura Gabriela Mistral. Desafortunadamente, en 1992, Isabel Allende sufrió una gran pérdida en su vida cuando su hija Paula murió a causa de un ataque de Porfirio, que fue una gran inspiración para su escritura Paula, que después fue publicada en 1994. Paula es un desahogo ante la tragedia, una comunicación de una madre desesperada al principio y resignada al final. A lo largo de la novela y entre la historia del golpe militar y los viajes de la familia, se logra percibir cómo la autora poco a poco acepta que su hija ya no está en aquel cuerpo dormido. En 1996, Isabel Allende lanza la fundación Isabel Allende que protege los derechos de mujeres y niños en honor de Paula. Reconocimiento de tal acción resultó en el premio Dorothy y Lillian Gish que reconoce a las personas que contribuyen a hacer nuestro mundo un mundo más bello. Al seguir con su carrera, Isabel siguió escribiendo obras literarias como La Hija de la Fortuna en 1999 y Retrato en Sepia, que fue publicado en el año 2000. Con ayuda de su gran amigo Antonio Banderas, Isabel logró la publicación de su obra literaria El Zorro, que después fue la inspiración de la película El Zorro que fue publicada en el año 2000. Espera que estuvié allí hoy. ¿Estas? Después de su gran acontecimiento con el zorro, Isabel Leyende fue escogida para ser una de las ocho mujeres que portaron la bandera olímpica en la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos de 2006. Dos años después, Isabel Leyende recibió su doctorado en la Universidad de San Francisco que fue entregado por el gobernador de San Francisco, Gavin Newsom. En el 2010, Isabel Leyende tuvo la oportunidad de participar en Chile Ayuda a Chile que logró recaudar 60 millones de dólares. Un año después, Isabel recibió el premio de la Ciudad de Alcalá de las Artes y las Lectras en España y también logró que su escritura del cuaderno de Maya fuera publicada. Dos años después, Isabel recibió el premio Lawrence Sanders Award in Fiction en la Universidad de Florida junto con el premio literario Hans Christian Andersen.